Hola chicos, soy el profesor Michael Alexis Palacios Carmona, que imparte la asignatura de lengua española. Me da mucho gusto compartir el siguiente tema con ustedes, el cual es los elementos de un texto narrativo. Vamos a hablar sobre el narrador, sobre personajes, espacio y tiempo. Así que acompáñenme a aprender. Para comenzar vamos a recordar muy breve que es un texto narrativo. Así que ya podemos arrancar con el primer elemento, narrador. Narrador es el personaje creado o voz ficticia que se encarga de contar los sucesos de nuestra historia. Nosotros podemos distinguir diferentes tipos de narradores. Vamos a hablar de cuatro. Dos de ellos se encuentran o narran fuera de la historia, es decir, que los narradores no participan en el desarrollo de la misma. Y los otros dos narran desde dentro de la historia, es decir, participan en ella. Comencemos con el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es como un dios porque todo lo sabe. Él puede narrar desde pensamientos, sentimientos y acciones. Por esto es que él narra en tercera persona, ya que narra fuera de la historia. El día que lo iban a matar, Santiago Názar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicado. Narrador observador. El narrador observador u objetivo es como si colocáramos una cámara. Se va a enfocar solo en narrar aquello que puede ver. Entonces para un narrador objetivo es imposible narrar sentimientos o pensamientos ya que estos no son visibles. También narra en tercera persona debido a que narra desde una perspectiva fuera de la historia. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una señal al chico. Narrador protagonista. Este narrador narra en primera persona debido a que nos va a contar su propia historia. Cuando el protagonista de la historia nos está contando sus propias acciones, sus sentimientos, etc. Estamos ante un narrador protagonista. Me he sentido avergonzado durante todo el tiempo en que las escribí. De modo que no son literatura sino un castigo. Narrador testigo. El narrador testigo en ocasiones narrará en tercera persona o en primera. Pero esto es debido a que participa de la historia pero no es el protagonista. Normalmente es un compañero que ve las acciones o que acompaña al protagonista en su aventura o historia. Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala. Seguido por el rey y por mí. El siguiente elemento son los personajes que son seres ficticios o reales que participan o se desarrollan en nuestra historia. Nosotros ubicamos dos personajes. Personajes principales son aquellos que ejecutarán las acciones más relevantes de la historia o los cuales padecerán o sufrirán por una evolución a causa de los hechos que suceden en su entorno. Normalmente los personajes principales van a contar con un antagonista que va a ser un personaje que se va a oponer al personaje principal. Personajes secundarios. Estos personajes son aquellos que van a auxiliar o van a servir de apoyo para los personajes principales. Es decir, que van a contribuir en el desarrollo de los personajes principales. El siguiente elemento es el espacio. El espacio es el entorno físico donde los hechos tienen lugar. Una narración puede tener distintos espacios o distintos escenarios. Tiempo. En el tiempo tenemos que ubicar que existen dos. Tiempo externo y tiempo interno. En el tiempo externo es el cual se refiere a la época o el año en el que se desarrolla nuestra historia. Y el tiempo interno se refiere al tiempo de la narración. Es decir, se van a narrar los hechos de manera cronológica o vamos a empezar con el final de nuestra historia o por el medio. Un ejemplo es en la película de las locuras del emperador cuando el personaje principal termina convertido en llama en un bosque. Él empieza la historia en esa situación y nos da un flashback y nos cuenta lo que pasó anteriormente. Y así comienza la película o la narración de la película. Entonces el tiempo interno refiere al tiempo en el que nosotros vamos a narrar y en el orden en que se van a ir contando los sucesos. Estos han sido los elementos de un texto narrativo. Para finalizar me gustaría concluir con lo siguiente. Al hombre o al ser humano más bien le gusta contar historias. Y se ha servido de estos elementos y de otros recursos para encantar a través de películas, series, libros, a la sociedad o a sus series cercanos. Los invito chicos a que ustedes utilicen estos elementos y otros recursos para enriquecer sus historias. Cuídense mucho. Me dio gusto haber compartido este tema con ustedes. Hasta luego.